¿Cuáles son las cuatro variables más importantes en trading? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de trading nuevamente y quiero hablarles de los cuatro principios más importantes que considero que son necesarios para hacer de trading, day trading, swing trading, cualquier estilo de trading que sea constantemente rentable. Hacerlo de manera consistente porque trading no se trata únicamente de buscar un trade y pues obtener cierta cantidad de puntos, cierta cantidad de pips. Eso no es ninguna hazaña, eso se puede lograr nada más apostando y eventualmente vamos a hacer dinero, pero si seguimos apostando así, eventualmente perdemos dinero, perdemos el que ganamos anteriormente y perdemos más de la cuenta. La idea es hacerlo de manera consistente y para que trading sea consistente se requieren de cuatro principios. Cada uno requiere del otro porque si no, uno por sí solo no funciona definitivamente. Entonces yo ya he hecho videos separados de cada uno de estos que se los voy a dejar abajo en la descripción por si quieren entrar más a fondo. Uno es el análisis. El análisis es muy importante porque si no estamos haciendo un buen análisis en el mercado de líneas, resistencias, soportes, diagonales, inclusive otras herramientas que ustedes deseen utilizar, como por ejemplo Volumen, como por ejemplo Fibonacci, que nos ayuden a complementar el análisis, no necesariamente que alguno va a hacer todo el análisis. No, se trata de que todos van a complementar nuestro análisis y van a decir aquí hay un punto probable para tomar un trade. Y no solo eso, el mismo análisis nos va a decir aquí hay un buen punto para colocar el stop loss y también nos va a decir aquí hay un buen punto para colocar el target o el take profit, la toma de ganancias. El análisis es el que nos dice todo eso. No se puede utilizar una estrategia donde no haya un análisis hecho por nosotros y los indicadores sean los que nos digan aquí es la entrada, aquí es la salida, porque entonces no se está moldando al mercado. El análisis tiene que ser versátil, tiene que estar cambiando constantemente. Cada análisis es nuevo, cada mercado es nuevo, las tendencias no se repiten exactamente igual. Los mercados riman, de hecho es un dicho muy común, los mercados riman pero no se repiten. Entonces lo que queremos ver es esas rimas de las tendencias y con el análisis nos damos cuenta cuáles son esas rimas, esos patrones. Estamos viendo esos puntos probables donde queremos entrar y salir del mercado. Pero no tenemos que casarnos o sentir que solo existe una posibilidad, existen muchas. El análisis de hecho nos va a dar muchas opciones, muchos escenarios y esos escenarios tenemos que tomar acción en uno, no en todos. Si tratamos de tomar acción en todos los escenarios posibles que nos brinda un buen análisis, pues entonces al final de cuentas podemos cometer errores como overtrading, podemos cometer errores como dejarnos llevar por las emociones, mover el stop loss más de la cuenta. Entonces se trata de pintar varios escenarios debido al análisis, pero escoger solo uno. Y una vez que hemos elegido el escenario que queremos que suceda y hemos visto las opciones diferentes de escenarios, vamos a esperar que se pinte el escenario que estamos esperando. Y si no, pues no entramos a ningún trade y seguimos adelante. Vamos a poder pintarnos en nuestra cabeza unos dos o tres escenarios posibles de lo que va a pasar. Y cuando eso pase, tomamos acción. El punto número dos es psicología y viene de la mano del análisis, porque el análisis es lo que hace que la psicología esté calmada. Si no tenemos un buen análisis, no tenemos certeza de que algo esté funcionando. El análisis es lo que nos permite tener una psicología calmada, porque al tener un análisis que estamos viendo líneas que se están validando constantemente por el precio y por la acción del precio, entonces estamos tranquilos de que tenemos que tomar una decisión cuando el escenario que ya hicimos en nuestra cabeza por fin se hizo. Cuando llegó el precio a una línea que teníamos previamente trazada, entonces sabemos que estamos esperando varios escenarios. O que el precio se detenga y se devuelva, o que el precio siga a través de la línea, o el precio consolide. Consolide, obviamente no queremos consolidación por mucho tiempo, porque eso no podemos hacer trading en eso, en una consolidación, porque básicamente no se mueve el precio, lo que queremos es que se mueva a algún lado. Queremos que el precio llegue, se detenga, el precio llegue, se devuelva, o el precio llegue y continúe. No queremos que consolide por mucho tiempo, porque en ese caso no va a llegar ni al stop loss, ni al target. También estaríamos en un trade que va a durar más de lo normal, abierto, un tiempo más de lo normal, y probablemente vamos a tener que cerrarlo sin llegar al target, o apenas en break even, pagando la comisión, o perdiendo inclusive un poco, y tenemos que cerrarlo en unas pequeñas pérdidas. Eso no es lo ideal, pero sucede. Y la idea es que si es parte del escenario, sabemos entonces cuánto tiempo vamos a esperar, qué acción del precio queremos esperar, qué acción del precio queremos ver, qué barras queremos ver, cómo se comportan esos ticks que avancen de cierta manera. Entonces el análisis, ya habiendo dibujado escenarios diferentes, esos tres posibles escenarios en una de nuestras líneas, entonces ya sabemos cómo actuar cuando uno de los tres escenarios suceda. Si continúa, podemos aprovechar un breakout. Si no, podemos aprovechar un rebote e irnos en largo en esa línea. El tercer punto, que viene nuevamente combinado con el primero, que es el análisis, es la acción del precio. Es cómo se están moviendo las barras durante el tiempo real. O sea, la última barra que nos está generando el precio del mercado, cómo se está moviendo. Y si nos está validando nuestras líneas, o sea, nuestro análisis, podemos ver cómo se ha comportado en los rebotes anteriores, en las validaciones anteriores que tuvo con el precio. Y si la acción del precio se mantiene de manera consistente cuando llega nuestro análisis, vemos un detenimiento, vemos ticks o barras a nuestro favor para tomar al trade, ya sea en largo o en corto. Estamos viendo esa acción del precio comportarse de manera similar a lo que ya vimos anteriormente, donde vemos que están entrando compradores cuando nosotros queremos ser compradores. O está rompiendo nuestro análisis de una manera fuerte cuando los vendedores quieren continuar ese piso, romper ese soporte y seguir avanzando. Podemos esperar un breakout en ese caso. Esa es la acción del precio. Cómo se está comportando cuando el precio llega a nuestro análisis. Y eso hay que verlo mientras sucede. Entonces, la acción del precio ayuda al análisis y el análisis ayuda a la psicología. Bien, y ahora el último factor, el número cuatro, para que realmente trading funcione de manera consistente es para mí el más importante de todos. Todos son importantes, todos tienen que ir juntos, no podemos despegarlos. Pero el manejo del riesgo es el que hace que al final de cuentas una estrategia, aunque no sea una estrategia de muchos aciertos, una estrategia de 50-50, 50 veces aciertos, 50 veces perdedores, por ejemplo, una vez que ya le hicimos el backtesting, un buen manejo del riesgo nos permite ser consistentes aún así, porque siempre estamos colocando el stop loss en el lugar justo, en el lugar donde debería estar colocado para no arriesgar más de la cuenta y también para medir nuestro capital que sea de un 2%, un 3% máximo, en algunos casos 5% y creo que no deberíamos subirlo más de eso. ¿Por qué? Porque si mantenemos ese manejo del riesgo constante de 2.5% de la cuenta, sabemos que van a llegar trades que cuando sean ganadores vamos a obtener el doble o el triple. Vamos a buscar esas entradas, esos setups, esas configuraciones y cuando eso sucede, entonces recuperamos cualquier pérdida que hayamos tenido en el mismo día o en la semana. El manejo del riesgo funciona gracias a que el análisis también funciona. Si el análisis es bueno, el manejo del riesgo también nos va a permitir entonces colocar el stop loss en el lugar correcto con un porcentaje de la cuenta que no es mayor al 2% o al 3% del capital y tenemos que mantenerlo en esos números, números pequeños, 1, 2, 3% y así cada trade que tomamos arriesgando solo un 1 o 2% de la cuenta vamos a estar ganando 2 o 3 veces eso y eso es lo que hace que sea consistente y al final de la semana y al final del mes sean más ganancias que pérdidas. Esos son los cuatro pilares que hacen que trading sea consistente. Claro, existen estrategias diferentes, claro que existen muchos traders diferentes y mercados diferentes, pero cualquiera que sea va a requerir de esto para que funcione y siga funcionando. Por eso las estrategias que se enseñan donde no se enseñan estos fundamentos requieren de tiempo únicamente para que los traders empiecen a tener pérdidas porque van a dejarse llevar por emociones. El mercado va a cambiar y la estrategia tal vez no se adecua a esos cambios, pero si sabemos hacer análisis nosotros mismos nos vamos a adecuar al mercado y vamos a poder entonces ver cómo se encuentran las nuevas configuraciones de entrada y de salida para cada trade y la psicología va a estar más calmada. El problema es que a veces una estrategia por sí sola no nos da calma porque no sabemos qué está pasando con el mercado, no sabemos qué ha cambiado en el análisis, no sabemos qué ha cambiado en fundamentales, no sabemos qué ha cambiado en la acción del precio y si no sabemos eso la psicología no va a estar bien, vamos a cometer errores porque no sabemos qué está pasando y la estrategia va a empezar a tener números rojos y no vamos a entender el por qué. Y bueno, solo quería hablar de esto, quería darles puntos básicos de trading fundamentales que todos deberíamos tener, espero que les sirvan, pónganlos a prueba, les dejo abajo un montón de videos gratuitos, un playlist completo para que aprendan cada uno de estos fundamentos, si quieren aprender más a fondo también tengo un curso enfocado a futuros en el SP500 utilizando Ninja Trader que pueden unirse a un mastermind básicamente más el curso donde estaré yo y un montón de traders más y van a poder aprender todo esto de una manera compacta, más comprimida para los que estén interesados, también les dejo el link abajo y pueden unirse a mi lista de contactos, ahí siempre estoy mandando información semanal sobre trading, sobre inversiones, sobre maneras de hacer trading y swing trading, recuerden suscribirse al canal dándole a la campana para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos, déjenme comentarios y dudas y todo eso abajo y nos vemos en un siguiente video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!